Sí, fueron los participantes de la octava competencia en Laurel Park. Retrasa American Doro, se queda en la última posición, va a la punta Hello Hot Rod. Ha tomado tres, cuatro cuerpos de ventaja sobre Sabra Cadabra, que por fuera se queda en el segundo. Al tercero por dentro avanza Always in a Horry. En el cuarto lugar lo está haciendo Whiskey and You. Y se queda lejos en la última posición del número uno, American Doro. 24-2 es el parcial de los primeros 400 metros. Hello Hot Rod está en punta. A cuatro, cinco cuerpos en el segundo continúa Sabra Cadabra. En el tercero por dentro avanza Always in a Horry. Hacia la cuarta posición Whiskey and You. Y sigue lejos en el último lugar, el número uno, American Doro. Mantiene la punta Hello Hot Rod. Ahora con tres cuerpos de ventaja sobre Sabra Cadabra. En 48-2 para la media milla. Se quedó en el tercero Always in a Horry. Desde el cuarto viene avanzando Whiskey and You. Y sigue último el número uno, American Doro. Mantiene la punta. Hello Hot Rod por fuera. Viene Sabra Cadabra a buscarlo cuando ingresan a la recta final. Parece una carrera de dos. Está en punta Hello Hot Rod por fuera. Viene Sabra Cadabra y por dentro trata de acercarse a American Doro. Sabra Cadabra, centro de cancha, toma la punta. Insiste por dentro Hello Hot Rod y más adentro, American Doro. Los tres deciden, domina Sabra Cadabra. Insiste American Doro por dentro. Sabra Cadabra por fuera. American Doro por dentro. Final de categoría. Ganó American Doro. El segundo es para Sabra Cadabra. En el tercero, Hello Hot Rod. Cuarto, Always in a Horry.